Con el presidente de Siracuaretiro, Juan Martín Cardona Talavera, previo a su informe, presidente, ¿qué nos puedes adelantar? Buenas tardes, Lenin. Te agradezco por este medio y a todo lo que es la región y a nuestro municipio de Siracuaretiro. Estamos ya a vísperas de este primer informe de gobierno de su servidor, Juan Martín Cardona, en el cual vamos a dar a conocer todos los trabajos que se han venido dando lo que es ya un año, un año de logros, un año de beneficios y aportaciones a todos los ciudadanos de Siracuaretiro que han venido a buscar ayuda, conciliación, que han venido a que de una y de otra forma se les pueda contribuir y ver la manera también de apoyarlos en obras, obras que se van generando y se van haciendo en lo que es el municipio. Y pues sí, ya estamos preparados, ya no más esperando el momento. Esperamos pues que nos acompañe nuestro gobernador y que también pues ahí amigos que están en lo que es parte de las direcciones de las secretarías de gobierno, al igual como nuestros diputados federales, que tenemos varios amigos allí, diputados locales y pues más que nada la ciudadanía para que vea el avance o el trabajo que se ha venido dando aquí en presidencia. Que todos hemos estado contribuyendo, hemos estado aportando y esto pues es un logro, no nomás de Juan Martín Cardona, sino de todo su cabildo, de todo su ayuntamiento y pues también en acuerdo con lo que son y el trabajo de los jefes de tenencia encargados del orden y la gente que ha contribuido. ¿Cómo se ha venido manejando el déficit que maneja el Estado en cuestión financiera aquí en el municipio? Pues nos han apoyado y no nos ha dejado solo el gobierno. De una y otra forma, aunque sea con poco, pero sí ha estado contribuyendo. Sabemos que hay momentos difíciles o situaciones que se han dado dentro de la seguridad, pero también ha estado al tanto nuestro gobernador con la seguridad pública, ha estado al tanto, apoyándonos y a cada rato vienen a visitarnos, ya sea algún representante del gobierno, ya sean los secretarios de seguridad pública, el subsecretario, el director de seguridad pública del Estado, pero no nos han olvidado y de repente pues ahí nos están llamando los amigos por parte del gobierno para podernos apoyar. Y esto pues nos está favoreciendo y esto nos está ayudando que realmente las obras que nosotros estamos manejando dentro de lo que es el ayuntamiento son de amigos diputados federales, como lo es por parte de FONREGION, por parte del FAIS, de otros apoyos que nos han dado. Tenemos en este año, que es 2016, más o menos un total de 40, 50 millones de obras que se están aplicando y que se van a aplicar hasta diciembre del 2016 en conjunto con el FONDO 3, que corresponde a las obras que aplica aquí el ayuntamiento. Un mensaje a la ciudadanía, presidente, para que asistas a tu primer informe de gobierno. Invitarlos a que vayan a acompañarme, me daría gusto ver a mi gente, gente de Siracuaretiro, amigos de la región que estén por allí acompañándome a escuchar este informe, este primer informe que voy a dar y decirles que estamos avanzando, que estamos buscando y tocando puertas para seguir convirtiendo a Siracuaretiro en un mejor municipio. seguir y seguir aprovechando los apoyos de otros partidos, de otros colores, pero que también se preocupan por Siracuaretiro. De esa forma también a todas aquellas personas que aunque no sean del mismo color, pero también han estado contribuyendo y que también han estado preocupados por nuestro municipio, pues los esperamos para decirles que juntos podemos sacar a nuestro municipio adelante. Muchas gracias y de antemano mando un saludo a todos los que nos ven por este medio y están al pendiente de lo que se está haciendo. Muchas gracias y un fuerte abrazo para los amigos de la región y más que nada a nuestros amigos de Siracuaretiro. Muchas gracias.